Estamos de vuelta en el canal con un nuevo video de Fortnite, esta vez con el desafío de Scissors, el challenge número 2, pues ya está el 2, no pudimos pasar ni el primero, de hecho llegué al 8, el 8 lo puedo pasar con una trampa muy cochina, pero el 9 para mí es imposible, son 10 rappers, lo voy a seguir intentando, pero para mí es sinceramente casi imposible ese es el rap, qué más les iba a comentar, el video salió 6 de enero, salió hoy el código, hoy lo puse, pero no necesariamente el 7 o 6 vaya a estar el video, seguramente lo voy a subir mucho más adelante ya que aún no he subido los demás niveles que he pasado, creo que disfruten muchísimo el video, nos vemos al final, y pon su like, sus comentarios, si os gustaría en directo, de algún modo creativo, seguramente el decisión me gusta mucho estar aquí, como jugarlo acá es en directo, porque cuando lo hago en directo y se entra mucha gente, como lo ha hecho Fao, entra gente que nos termina las partidas, empiezo a jugarlo así, pero tengo la idea de jugar en directo creativo, crearlo con ustedes, no sé si ya lo habré creado para el momento que haya sido este video, tengo ganas de jugar en otros modos creativos, tal vez un poco más relajados, de carreras, entre otros, espero que le guste mucho. Ok, porque estamos en el 8, ok, este es el 4, este es el 12, este es el 10, como juego está ahora, ah, está entrando aquí, uy, tengo 600 de ping, 700 de ping, es que, uy, yo estoy haciendo otra mierda, yo no sé por donde me fui, me fui a la pura verde, venga el 1, Fao, venga el 1, venga el 1, para el 8, oh, shit, cuanta cosa, había una trampa ya al puro inicio, ando paseando por todo el mapa, weón, vale, ya está, entrando ahí, entra, jamás, entre, Fao, ¿cuál es usted? ¿son la payasa, Fao? No, yo soy el skin de hoy, ma, o sea, voy a suicidarme y no por nuestro, aquí se lo ha asociaron. ¿Dónde es el 1, ma? Vea, sí, 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 entre. Qué calorito, venga, Yanka. Aparezca, Fao, aquí, ah, atrás suyo. Mierda, no es para mano, no es para... Hey, atrás suyo, por favor. Aquí, aquí, directo. ¿Ese es el 1? Sí. Sí, pero aguanta. Hay una trapa, hay una trapa, hay una trapa aquí, hay una trapa. Cuidado. ¿Quién se hizo, García? De ahí tela, ahí tela y entra. ¿Dónde, Arney? Pues, ¿dónde estoy? Bro, dale. Ander, guau. No, no debes retirarse antes, ma, es que... Yo por mí no me cierro hasta ahora. Mucha gente, weón, se va a hacer mucho despeche. ¡Mététela a esa ahora! ¿Qué dices, Susan? No llegué, weón. Tampoco. Venga, venga. Ma, yo soy demasiado, weón. Yo soy con la picha, por favor, veame. ¿Qué pasa? Ma, pero ahora respondí afuera, pero ¿qué es esta picha, bro? ¡Saa! A la del tigre. No hay que popper gente. A ver, a ver, a ver. Oye, venga, Barney, va... ¡Barny, weón! ¡La verga! Dejame ser para atrás, ma, Barney, eso es una picha, ma. De a los mangos. ¡Oh, shit! Hay que hacer ahí la doble, la boom boom. Venga otra vez, venga otra vez. Creo que estos son de dobles. Sí, de algunas. Uy, me estoy. Ok. Va, cuando te pareces ahora, le vas a reparecer, Barney. No, va. Me ha faltado una. Sí. Y se ve fácil por ahora. No. Sí, se ve chila, las primeras. ¡Aaah! ¡Aaah! Llegué. Ya está, me va a sacar el jugo. Otra vez más falta. Nosotros queríamos caer hasta las 7 de la mañana jugando. Nos ponen esto. ¡Aaah! Ya llegué, ya pasé, ya estoy en el dos. ¿Quién es la galleta? Ya llegué, ya llegué. No hay todo el que quiera, el que quiera, weón. Está opción. Vale, pinche. Por eso lo cae en 16. ¿Qué posito? ¡Aaah! Madre, ese salto es imposible. ¡Fuck, madre! Esos saltos hoy me matan. Oye, pero bueno. Estos dos se ven fáciles. El nivel 1 y el 2 se ven fáciles. No sé. No, así sí. El último salto es demasiado difícil. Así es la primera. Brincádese. A ver, ¿te favó? ¡Hágale! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Agarré mucho imposible. Es que es la primera vez que la hago. Es que es una mierda, madre. Soy un imbécil. Me vi para atrás, bro. ¡Ay, madre! ¿Qué estás viendo a aparecer afuera? ¡Qué pereza! No, no. No puedo invitarte, bro. No sé cómo invitarte desde aquí adentro. ¡Qué pereza contar! ¡Ay! Me estoy laggeando el pichazo. ¡Pero, madre! ¡Pero, madre! ¡Pero, madre! Este salto está fucking imposible. Ya pasé, yo estoy en el 2. ¡Ay, madre! ¡Fuck! Madre, este último está muy duro, Faw. Sí, el último es demasiado difícil. Bueno. Vale. Madre, muy demasiado lagge. ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! ¡Oh, damn! Estoy demasiado laggeado, madre. ¡Uy! Ya pasó el 2. Ya pasó el 2. Madre, ¿cómo hiciste tu último salto? El último salto está muy duro. Sí, sí, salte. O sea, agarren el impulso y salta. Es normal, normal. ¡Pero, madre a la cámara! ¡Oh! ¿Quién es por orden? Va a esperarlos. Ese chaval que le manda un saludito. Ese chaval que le manda un beso por Anderina lejos. Pau, yo estoy jugando a Fortnite en compu. ¿Y qué? ¿Juega mejor o qué? O más malo. ¿Quién es? ¿Quién es la payada? ¡Uy! ¡Le estaría tomado, ¿sabes? Salte. Madre, yo no llego ahí, madre. Agarra el checkpoint. Agarra el checkpoint. La payada. ¡No! Yo ya estoy en el 6. Pregúnteme cómo, no sé. Madre, ¿se lo salto? No, qué asco, idiota. Madre, me lo saltaste, madre. Madre, me culean. No, pero ahí te saco sombra, Paul. Ahí te saco sombra. Ahí te saco sombra, madre. Pero mucho mejor que juegue a empezar, madre. Madre, negro. Aparecí en el 6. ¿Quién es el 7? ¿Quién es el 7? Que se tira todo el mío. No, Dios. Es de que la galleta me estorba. Ahora es Legend. Madre, no está privado porque todo el mundo está janeando. De hecho, yo creo que ya janearon unos 16. Porque acá hay un pichazo de gente. Por favor, eh. Mangos, ahí es doble. Ahí era. Sí, sí, ya sé, ya sé. Ya sé que es la doble. Nada más que no llegué. Madre, así está claro. Con tanta gente me mete en presión. Me tragan aquí a boom, 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 boom. Madre, yo no se lo pasa, hombre. No, madre. Estoy hecho picha. Estoy borracho. No, si estaba yo ayer, huevo. Me he hecho picha, borracho. Ya pasaste el 2, por favor. No, no, aquí estoy. Es que estoy leyendo el chat. Aquí hablando pichas. Mientras me... Me entra un poco de mamá. Pichas van aquí adelante. Vivo. ¡Ay! No, directo. Más que no. Más que no hay 8. No, porque yo soy último no puedo, madre. Más, no sé. Todo el mundo todo, madre. Todo el mundo lo viene. Todo el mundo lo viene. No, madre, no agarra el impulso. No agarra el impulso. Más que no. ¡Ah! Más que sabes el problema. Yo corro automático. Entonces, cuando yo quiero hacer esos mega saltos, madre. Quiero correr estripando el botón duro. Madre, me quedo pegado. O sea, me cuesta. O sea, mami, como que me hago para atrás. El nivel 3 es demasiado difícil. Hola, hola. ¿Será por el que marcas? ¿Bajaste al...? No, madre, qué tonto. Me caí, me caí. Ah. Madre, este 2 no está nada difícil. No lo paso, madre. No lo paso. Madre, ¿se puede abrir para caídas? Ahora son trampitas. ¿Está ahí? ¿Se puede abrir para caídas? Ahora son trampitas, ¿o no? No sé. Madre, no se puede abrir para caídas, weón. El 8, no es durísimo. Tírese. Hay que quedar aquí, weón. Madre. Uy, eso está muy saico, idiota. ¿Y no se puede abrir para caídas? No, no. Ay, idiota. Yo voy pasándolo. Jajajaja. Mamangus, idiota. Jajajaja. Madre, te mando un saludo ahí, madre. Madre, morir. El calero. Uy, sabes, ¿verdad? Puedo ver cómo es la vuelta aquí. Ups. Uh, uh, uh. Está seguro esto, ¿verdad? Sí, pero tenés dos. GG, boys. Bestias. Pongan la party en público. ¿Cómo? El party está público. Todo está público, bro. Todo el mundo está llenando. Oh, shit. What the fuck, ma. Eso está bien duro, ma. Esta gente que junea la tengo golpeada, no sé por qué. Es el enano, sí. Todo está público. Es el duro, eh. En eso de la fama. Ma, ¿y qué compo compró? Ya lo pasaste, ¿no? Madre, ya le puede. Ya le voy a enseñar cómo se hace esta mierda, madre. Uy. ¿Cómo pretende que uno brinque esos tres? No, esta mierda está muy complicada. O sea, para ver. Madre, probemos el 8. Ah, tengo que saltar ahí. ¡Sap! ¡Sap! El 8. El 8 es casi igual. Está chat pegado ahí cuando tiene 11 horas de stream. ¿En el 8? Mierda, mira, yo no me cojale los patos, hijota. Con chicas. Madre, ¿ya pasó el 3? Todos estamos aquí pegados. Ya va a pasar el 3, weón. Meto de navarro. Oye, Madre, ya pasó, weón, mira. Vea adelante, fau. ¿A dónde? Vien, allá adelante. Ahí, Madre. Ya ahí no hay nadie, weón. Ay, Madre. Sí, vea. ¿Quién está adelante? Alguien se acaba de tirar, no sé quién puede, pero yo lo vi. Alguien se tiró, Madre. No puedo, ni siquiera puedo hacer el primer salto, me cuesta. Adelante no hay nadie, weón. Sí hay alguien, weón. Que lo acabo de ver, no estoy ciego, weón. Me caga. Sí, sí había alguien, weón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa esta piche? Eh, Madre. Estaba muteando a todo el mundo ahí, weón. Salten a punta. Tiene hasta la piche, todo el mundo. Yo ni nada, weón. ¿Pero qué te estresa? ¿Dónde estás vos? Un saludo. Al principio iban un poco de mamá verga, hasta el inicio. Guau, ¿de dónde tengo que saltar? WTF. ¿Quién es esto? Madre, madre. Solte. No fuimos ahí el paracaídas ni nada. Ok, yo sé que salte un mafón. Ese me hace paso de verga. Quiero ver los brincos. Hay gente que sigue pegado aquí en el segundo. Quiero que está pegado aquí en el segundo. Estrada. Que es un indio. Madre. Del segundo coso al tercero está imposible. Nada más había ganado. Es demasiado difícil, madre. No. No, yo quiero ver cómo pasaron estos. Tomo. Uff. No. Madre, yo soy un crack. Se había sentado en una parada. Madre, también es que todos se tiran al mismo tiempo. Uff. Mami, congelaron las patas. Te lo estaba subiendo esta cochinada. Mándese, hijueputa. ¿Quién es esto? Mándese, legend. Mando se está. ¿Cómo? No se manejan de aquí. ¿Puede esto? ¿Estás brincando aquí como un trompo? No, yo soy de aquí atrás de yo. No, yo soy de aquí atrás de yo. Mándese, arca. Mándese, arca. Mándese, hidrita como abajo de la trampa hielo. Como si hubiera una cámara estica. Ah, acá más disculpa. Cómo fue, cómo fue, cómo fue la jugada. Dígame, la leyenda. Humen. Dejame, el rey, de chamberlain. Me pate de verga. Ahora sí. ¿Five? Sí. Dejame, está más fácil así. Salta en la punta de la playa donde comienza. Así es la sí, ya se ven. Ya se ven. ¿Cómo fue donde comienza? A ver, a ver. No, estoy leyendo el chat yo. A ver, hijo. Salta en la punta de la playa donde comienza. Así es la sí, ah. Sí donde comienza en la playa que está. No, 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 no. Ah, o sea, apenas bajo un brinco y una. Uh-huh. No, 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 no. Madre se c*** que pides. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver la payasa. A ver si pasa uno del segundo. ¡Mierda! ¿Cuál está por vos? ¡No llego! Puta madre, es que no me da tiempo ni de apretar el X, ya está empanada, bo. Decímelo a mí. Yo en el pasado llegué al 9, pero no lo pude pasar si nosotros también llegamos al 9. Uff, ya vi, ya vi, ya vi, ya llegué a la primera, por lo menos. ¡Ah! Menos y por lo menos 10 minutos al pasar los dos primeros niveles, pa'o. Yo me c***o en este hijo de p***. Ya sé que me pasa pichaseando, ma. Maestra sigue en el 12 y lo veo. ¡No salta! Me c***o en esta mierda, ma. Estaba muy fácil el 1 y el 2 para... ¡Ah! Casi, ma. Es que tengo que saltar en puro borde a la jugada. ¿Cómo llegan al segundo salto? No salta. No salta. No salta. No salta. No salta. Pero ven de pegarle, ma. Es como loco. Madre, ven. Pero es que como le invito, we. Es que no pueden invitarlo. Ya está publico todo, ma. No salta. No salta. No salta. Qué t***o de p***o de p***o de p***o. Uy, yo está brinqué en dos. Llegué una hiena, ma. Espérate. Que ya le agarro un log a esta p***o y me voy a la p***o. No se puede abrir para el caídas en esta hora. Uy, casi llegó el segundo, ya. Consigue el nuevo vehículo. Mano, porque lo cancelaron. No sé qué fue la vara, p***o. Uy, papi. Que ya casi llegó el tercero. Espérese. Ahora estaba en Cottingham. Ah, estaba jugando Blackout. Calering, ma. Estaba jugando Blackout. Ah, casi, ma. Ma, el segundo no he llegado. No lo he tocado. Pero sí estoy cerca, ya. Y ahora estaba en FIFA también, we. Toda mierda. ¿Para que ya los pasó? No, nadie ha pasado, ma. Nada, me fue p***o. Ajá de pegarme. Parido, ma. No haga bien por eso. Me c***o en nada, no, carepiche. Ma. Ma, ya han c***o. Casi los paso, espérese. Me c***o, ma. Es que es el problema que somos una gente. Todo el mundo se anda metiendo, we. Ya, y si somos dos otros mismos, los que estamos en el party, nada más. Ma, ya no sé. Todo el mundo se me está metiendo, ma. Hay una galleta que me tiene como loco. ¿Y de acá? Eh, la galleta es meme, creo. No me hagan burlín. La payasa también. La payasa no sé quién es, creo que es legend. ¿Estás siguiendo este legend? Parepicha. Ah, casi, ma. Ma, así tiene como que caer en el borde. O sea, como deslizarse un mínimo, así, ma. Pero pero un miss. Como 0,1 segundos sin brincar de una. Ma, no, no. Sí, pero eso le quita la diversión a los pobres, ma. A los que somos malos. Jajajaja. No, pero qué puto. O sea, yo ya brinqué. Ma, yo ya, yo ya, yo ya brinqué en dos. O sea, he hecho dos y casi caigo en el tercero. Pero es que, por estarme apurando, para colarme, ma. Espérate. No, así que brinqué como del puro borde. Voy a ver a alguien, voy a ver a alguien que sea llena. ¿Qué te? Yo soy una llena, yo soy una llena. Yo soy una llena, yo soy una llena. Yo soy una llena. Yo soy una llena, caigo los dos. Jajajaja. Si, ya, ya. Este es un muy complicado segundo. Mierda, no quieres ver más por aquí al... Sa, 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 sa. Se las activé todas. Ma, que se pudiera abrir el glider. Que hay que darse el tiempo entre los dos, entre la gente. Soy una llena. Llena. Que bueno sería poder abrir para acá ya, ¿sí? Ahora un gringo me puse un corto. ¿Por qué? Por bueno. Ay, mae. Ya no puedo llegar en el primero. No estamos de acá, relájate, acá está ahí. ¿Cuál es el bol? ¿Cuál es el bol? ¿Cuál es el bol? Deja pegarme enano, hijueputa. Te pica el culo. Toma el enano. Toma el enano. Toma el enano. Uh, uh. Dígale, amado, que haga stream. Dicen por allá. Sí, por bueno. Por bueno, eh. Me gusta calera. Yo era un cono, madre. Ahhhh. No, porque está me colando. Porque está me metiendo. No lo lombro. Yo también. Uy. 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 Tengo que agarrarle el toque, maestro. Perdí un toque. Espera, segundos. Espera, está concentrado, pape. No me le hable. Acabo de ver a alguien llegar al 2, el segundo. Sí, ya, ya. Es que hay casi tiempo entre cada persona. No, esto es mi auto, suprime. Por... ¡Ay, mano! Pueringar el primero. Hagamos fila. Estúpida galleta, amaya. Es que la galleta, amaya. Tienes el galleta, amaya. Tienes la galleta, amaya. No entiendo que la estoy haciendo como. No sé, amaya. No se que la galleta. Se le cola a eso. Que soy yo, amaya. Se le cola a eso. Se le cola a eso. Fila, fila, fila. 1v1. cuando quiera es más, yo veo con pistoles y estoy con aire no mentira son baragüeyos es una mierda, pero tiren si hue puto yo todo el día pero papi, suda por favor por favor andes el legend carepinga ya nos veo aquí hoy a las 9 de la mañana vamos sin dormir vea papi, vea como se hace hermano coge atencion, estos mas son los nontes ay jueputa mas que no se que te da si el x pero tato no ta mada, quien se pone ahí, quien es este quien es este, quien es este, matelo, matelo ya, ya te desmontie este negro jueputa tras de que viene tarde viene a colarse bueno perros jijiijiijiijiiji jijiijiijiiji jijiijiiji juego machete jijiijiijiiji no mas estas demasiado duro llorar mas yo vi a alguien pasar al otro lado y se suicidio, quien fue el que paso al otro lado y se suicidio nadie weo mas alguien paso al otro lado se lo juro, yo subí el video de youtube y usted lo va a ver y lo va a ver al otro lado, mas se devolvió y se suicidio y todo, solo por la emoción hay una flecha si mas esconde no mal mal hay que brincar con el puro filo Ya dicen, es que no es como brinque, no es como, ay, 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 que es este lag, no es como brincan, hueon, es, es la forma donde caen en la trampa, man, o sea, es aquí, aquí abajo, agarro impulso, brinque y la vara, rampa de verga, también si, cara mía, cuesta mucho, porque no puedo construir en blackout, man, ya se puede construir, ya se puede construir paredes de metal, plantando las barreras, nuestra, eso, mamá, va a plantarse con las barreras, man, ya va, 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 ya va. Tío, ya va, ya no se ve arros, vente minutos, pero por lo menos llegamos al nivel 3, son 12 muchachos en esta vez. Vamos a listra, hay gente que de aquí. Man, que le pasa aquí a la galleta, hey, hey, haga fila. Man, estoy pasando de droga, man, no se como le hago el toro. Man, sí, mano de la jungla con la mochila de los narcos, sólo se conoce. ¿Quién pasó? ¿Quién pasó? Pasó strada, ¡Ah, no, no! ¿Quién pasó? ¿Quién, quién es ese? mal parido me cago en tu vida el otro lado es el idiota que sólo colarse esto estúpido que está en el colar de mal parido de colar y también me colo de la picha y 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 para caídas los saltos normales la verdad como estos que están como un poco largos pero este nivel 3 está bastante difícil muchachos y les gustó bastante y los comentarios